Córdoba fue un tipo muy comprometido con la realidad social. Desde que, a sus 12 años, fue con don Grisanto a la ciudad de Cartagena a llevarles un auxilio de 45 mil pesos, se le despertó la inquietud de participar en los círculos que vivía dialogando sobre temas del manejo del Estado, de cómo iba a ser la independencia, de cómo se nombraban unos militares, qué hacían estos en la guerra, cómo iba el ejército por los diferentes caminos y las estrategias. Temas que eran la charla y que eran el motivo de todos los diálogos en Cartagena. Al ver las murallas que rodeaban la ciudad de Cartagena, que la encerraron, porque Cartagena para esa época era una ciudad muy pequeña, era un pueblito, pero que estaba rodeado de murallas para la protección contra la invasión española dirigida por Murillo, Córdoba entendió que el problema era bastante grande y entonces, a sus 12 años, vio que después de ese mar había todo ese otro continente que quería venir a mandar aquí. De regreso entonces a la ciudad de Pío Negro, me fue interesando más. Le tocó ver entonces cómo Don Juan del Corral llegó de Santa Fe de Antioquia, que era la capital, en Vermo, a mandar desde Pío Negro. Y conoció allí a sus militares de la época, Francisco José de Caldas y el general Servíez, a quienes admiró. Y se reclutó en el Ejército de los Patriotas cuando llegó la hora de ir a hacer la campaña del Sur. En esa campaña del Sur Córdoba conoce personajes como José María Obando, José Hilario López, que eran los jefes militares en Popayán y en Pasto. Entendió que los jefes militares, los generales del Ejército eran comandados por Simón Bolívar, que un día estaba en Santa Fe de Bogotá, otro día estaba en Caracas, otro día ha sido un viaje más largo para bajar hasta Bolivia, o a Lima, o a Quito. Otros días en Cartagena, el general Bolívar, como libertador, como organización de estos cinco estados, de cinco repúblicas, para bonificarlos no se podía quedar a una sola parte, tenía que estar haciéndole la oposición a los españoles que por cualquier lado trataban de invadir los terrenos de la Nueva Granada. Y entendió Córdoba que José Hilario López tenía un grupo de gente, un ejército. Que ponía al servicio de los patriotas. Y entendió que José María Obando tenía otro ejército adscrito a los patriotas, pero que era comandado y solamente los ejércitos de José María Obando. Y en los llanos orientales y en Venezuela, entendió que era José Antonio Páez el que mandaba ese ejército a los llaneros, que era muy grande y muy fuerte. Y en el Valle del Cauca encontró un montón de amigos que le fueron reconociendo sus capacidades. Capacidades militares que le permitieron a José María Córdoba prácticamente tener jefes en Anselma, en Cartagena, en Río Negro, en Medellín, en Popayán y en Pasto. Estamos hablando de 200 años para atrás. Y en Europa reinaban los gobiernos absolutistas o monárquicos. ¿Qué es eso? El absolutismo es cuando un solo señor se declara gobernador de todos y solamente él ordena, dispone y manda. Y el monárquico cuando se le concede a una familia real que establezca un reinado y ese reinado se va transfiriendo a través de las generaciones a los hijos mayores. Hoy en Europa, en varios países, existe ese sistema ya un poquito disfrazado porque lo comparten con un gobierno civil y con una parte militar. Pero por ejemplo en España hay todavía un reinado. Pero entonces entraron las teorías en Inglaterra bastante revolucionarias como es la teoría de John Locke. John Locke y expone que el gobierno de los estados debe ser un gobierno libre y democrático. Y entonces expresa la primera ideología liberal de formas de gobernar los países. Que no se puede el absolutismo y no se debe la monarquía porque se convierte en una dictadura que recorta demasiados derechos y empiezan todas esas filosofías del libre pensamiento, del libre actuar, del libre modelo económico y que hay que dejar a las personas que ellas mismas hagan el país con sus propios recursos con su propio esfuerzo y que se den su propio gobierno. Y envían el gobierno de Inglaterra a la Nueva Granada, a Santa Fe de Bogotá en calidad de cónsul. Y envían el gobierno de Inglaterra a James Henderson para mirar la posibilidad de que el gobierno de Inglaterra tenga buenas relaciones con el gobierno de la República de Colombia donde está Simón Bolívar colegando a consolidar ese estado democrático. James Henderson tiene en su hogar una conformación como de cuatro o cinco hijas, muy niñas y está desempleado en Inglaterra, por lo cual acepta venir a Colombia porque ha encontrado en Europa la publicación de un libro que habla sobre Colombia. Había estado ya Humboldt haciendo todos los recorridos por la geografía de Colombia de la Nueva Granada y ya tenía montañas dibujadas, ríos pintados, mapas hechos, caminos que productos en la agricultura se estaban cultivando, que podían traer de España toda una visión geográfica de este nuevo continente. Y eso le gustaba el tema, le gustaba a Anderson, entonces se vino y aceptó. Llegó a Santa Fe de Bogotá y conoció a José María Córdoba con uno de los generales con los que mejores relaciones tuvo. Para entender lo que pasó, yo les voy a leer una definición chiquitica de dos formas de gobierno que son las que vamos a comparar nosotros con lo que estaba haciendo Simón Bolívar en la Nueva Granada. El absolutismo se ha conducido a esta etapa del desarrollo del Estado como una época en la cual el monarca era la suprema autoridad, no limitada por norma alguna. El Estado absoluto de los siglos XVII y XVIII es parecido, precedido, perdón, por el Estado estamental, donde los príncipes cuentan con unos estamentos asesores que poco a poco van ganando importancia en el manejo del Estado. Los estamentos ejercían ciertas funciones de asesoría, pioneras de los cuerpos legislativos modernos. Estaban integrados por representantes de la Iglesia, la nobleza y los caballeros. De ese absolutismo se pasó a la teoría del Estado liberal. Es el Estado que durante el siglo XIX alcanza su esplendor. John Luke, 1632 a 1704 fue la vida de él. El varón de Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, Emanuel Joseph Cielles, Tomás Peine y el mundo Burke fueron sus ideólogos. El inglés John Luke es considerado el padre del liberalismo en su obra Los dos tratados de gobierno. Expone lo que en su concepto debe ser el Estado y la sociedad. El poder absoluto y divino de los reyes debe dar paso al liberalismo político y al individualismo económico. Se debe imponer la ley de las mayorías como expresión popular. Eso era, en sí, lo que había acordado la organización de la Nueva Granada al rebelarse contra el gobierno de la monarquía española. Consolidar en toda la América un gran Estado, una potencia en el marco de unas libertades, de unas acciones democráticas en donde no impusieran un rey y enviaran a los virreyes desde España a gobernar aquí, en donde el pueblo saliera, votara y eligiera a sus propios gobernantes, gobiernos propios y autónomos. Hasta ahí iba muy bien la cosa. Sucede que, como les dije al principio, cada uno de estos militares iba teniendo su grupito, su hueste. Hay unas partes donde les dicen, tenían su partido. Entonces Tomás Cipriano de Mosquera, compañera, tenían sus partidarios. Entonces José Hilario López tenía sus partidarios. Y cómo les parece que José María Córdoba estaba en un punto de tanta credibilidad que ya tenía sus partidarios. Y eso a Tomás Cipriano de Mosquera no le gustó. Tomás Cipriano de Mosquera era el comandante general del Cauca. No tenía muy buenas relaciones con Simón Bolívar. Pero Bolívar lo necesitaba porque tenía un grupo, un ejército bastante importante que debía sumarse a todo el ejército patriota. Tomás Cipriano de Mosquera sintió celos de ese prestigio que estaba ganando José María Córdoba y empezó a enviar cartas malucas a Simón Bolívar diciéndole que José María Córdoba quería reemplazarlo. ¿Por qué le envió una carta a Mosquera a Bolívar diciéndole que Córdoba lo quería reemplazar? Porque en un estado malicioso, una actitud muy política de Mosquera, le pregunta en Popayá, José María Córdoba, le dice, está enfermo el libertador, ¿qué hacer? Y Córdoba sin malicia le responde, si el libertador está enfermo tenemos que ir pensando la forma de reemplazarlo, porque la nueva Granada no se puede quedar sin dirigente y hay muchos generales que están capacitados para llegar a tener las riendas y el manejo o la orientación del nuevo estado. Esa es la situación chiquitica, sencilla, que pasa en la vida diaria. Ustedes, nosotros, charlando con un amigo, decimos cualquier cosa y van y cuentan una cosa que uno de pronto dijo, pero se la sacan del contexto y entonces se vuelve al revés. Y le mandó una carta diciéndole al libertador que José María Córdoba ya estaba empezando a planear cómo iba a acabar con él para reemplazarlo en el gobierno. Entonces se van indisponiendo y se van haciendo los comentarios históricos a los cuales nosotros vamos a referir y vamos a ver para que tengamos una ilustración más o menos de lo que fue toda esa campaña. Lo único que quiero con nosotros es que ustedes vean que tengo, que tenemos unas comunicaciones reales que se cruzaron y que son las que generan todo el conflicto que termina con el asesinato del general José María Córdoba. Entonces los comentarios de la carta de Mosquera generan una serie de actitudes y empezaron Córdoba a ganar amigos más leales y a tener enemigos más soterradamente. Los enemigos siempre trabajan por debajo, por el suelo, sin que nos vean mucho. Y se crece la noticia de la animadversión de Córdoba. Vamos a mirarla ahí y vamos a comentarla. Y esa noticia de la animadversión de Córdoba contra el gobierno ya era muy pública y había sido conocida por el Consejo de Ministros, como lo anotó el doctor José Manuel de Restrepo en una de sus cartas. José Manuel de Restrepo dijo, el general Córdoba, que tan gloriosamente ha servido a la guerra de la independencia, parece que se haya disgustado con el libertador. Temen algunos que quiera encender nuevamente una guerra civil como la de Obando y que se extienda a Antioquia. Esto no puede creerse porque mancharía su gloria y causaría males inmensos a su patria. Es diputado por Antioquia para el próximo Congreso. Ya habían hecho experimentos de elecciones y Córdoba había ganado la votación en Antioquia para ir a representar a Antioquia en el Congreso de la República, uno de los primeros congresos. El coronel Jacinto Martel, secretario del Libertador, siguiendo sus instrucciones, le escribió por orden de este una carta al coronel Florencio Jiménez que se encontraba en Popayán al mando del batallón Callao en donde le recomendaba. Oiga, fue la recomendación después de que la famosa carta de Mosquera le llegó a Bolívar y estuvo en el estación de ministro. Le dicen a Florencio Jiménez en Popayán que vigilara mucho a Córdoba oponiéndose vigorosamente a cualquier intentona de dicho general, hasta haciendo uso de su espada, llegaba todo un caso. Llegaba un caso desesperado, pues según los avisos repetidos que de Popayán le daban, era indudable que Córdoba conspiraba. Entonces ya hay una primera orden, que si había que utilizar una espada, la utilizara. La cosa todavía no estaba tan extendida. Pero empieza pues que Córdoba conoció esa carta y su indignación no tuvo límites. El coronel Ramón Espina, jefe del Estado Mayor del Cauca, en una declaración rendida en Bogotá el 5 de septiembre de 1829 dijo que Córdoba nunca le habló de revolución, pero un día lo halló inmensamente irritado por una carta que dicho general decía, le había escrito al secretario de su excelencia al libertador en que le indicaba sospecha acerca de su conducta. Que su indignación solo decía que era una incuriosa, una injusticia que se le hacía, pues era amigo del libertador. Pero que esto podría hacerlo variar hasta un hijo suyo, que no sabía si el general Córdoba tenía intenciones de hacer alguna revolución. ¿Qué plan se proponía? Que no tenía motivos para sospechar nada en este particular. Ni sabe con quiénes podía contar. Solo sí lo veía juntarse con todos los paisanos de Popayán, entre los cuales y entre todo el pueblo tenía un gran partido. Entonces ya vemos que ya Córdoba sí tenía un gran partido en el pueblo y tenía un excelente comando en el ejército. El resentimiento de Córdoba quedó patentizado en la siguiente comunicación. Y empieza Córdoba a rozar ya resentimientos con Mosquera, con Bolívar, que se le ha mandado en la sección de Malucas. Y dice, le dice Córdoba a Simón Bolívar, excelentísimo señor libertador presidente, José María Córdoba generando división de los ejércitos de la República, con el más profundo respeto, publica a vuestra excelencia que en atención a no ser ya necesarios sus servicios en el ejército, ni tampoco indispensables de destinos sedentarios. Se sirva a vuestra excelencia mandar se le extiendan sus letras de retiro, del modo que vuestra excelencia venga a bien. Catorce años, excelentísimo señor, hace que sirva a la causa de la libertad. He procurado siempre distinguirme en el cumplimiento de mis deberes y creo, lo digo, aunque con algún rubor, que algo he contribuido a la gloria de los ejércitos de Colombia. He servido todo este tiempo sin interrupción y lo bajo presente a vuestra excelencia para que no me culpe de indolente a la sociedad a que pertenezco. Si alguna vez la patria necesitara de mis servicios, con el fuego por la gloria que siempre me ha animado, dejaré mi retiro, volaré a los campos de batalla y me presentaré primero en el combate como lo he acostumbrado. Ahora, excelentísimo señor, deberes particulares me llaman a su atención, al mismo tiempo, como le he dicho al principio, no me considero necesario en el servicio activo. Por todo lo expuesto a vuestra excelencia, ruego, se sirva a proveer, como solicito, o para allá, junio 21 de 1829. Y entonces ya Córdoba más bien le dice al general Bolívar que es mejor salir, que lo deje ir, que le haga una carta de retiro porque es que él, con esa situación y con ese ambiente ya tan maluco, no está interesado en seguir con esta causa. Pero que si necesita que él vuelva por alguna circunstancia, estaría dispuesto a dar una peña otra vez.